Vamos a la popa vida mía, llevarle un milagrito a la vivientita de la Candelaria Virgen de la Candelaria, concébeme que dora sea mía dorada Virgen de la Candelaria, concébeme que dora sea mía dorada Porque yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya Porque yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya 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 Virgen de la Candelaria Virgen de la Candelaria, virgencita de la popa Vende la Candelaria, virgencita de la popa Concébeme este milagro porque para mí como ella no hay otra Concébeme este milagro porque para mí como ella no hay otra Como el pescador a su atarraya como el pescador a su atarraya Conceden este milagro porque para mí como ella no hay otra Virgencita moderna y liberal Inclu krijera Conch macau Sin Madem Sin Madem ¡Gracias por ver!